Victoria agónica del español hoy frente al Athletic Club de Bilbao en Cornella en el Powerade Stadium 2 a 1. Al final ha ganado el equipo de Constantin Galca, un encuentro al que llegaba con mucha necesidad y el Athletic Club de Bilbao con opciones de aspirar a alcanzar al Villarreal en la tabla en la lucha por el cuarto puesto. Un encuentro que arrancaba bastante equilibrado. Digamos que el español ha sido mejor a lo largo de los 90 minutos porque ha hecho más por buscar el gol. El Athletic ha controlado mucho el partido hoy con muchas rotaciones pero no ha estado ni acertado de cara a portería ni tan solo intentándolo porque prácticamente no ha tenido disparos a portería. El encuentro ha podido cambiar mucho al principio con protestas por parte del equipo local con una posible falta al borde del área de Echeita sobre Gerard Moreno que podría haber provocado la primera expulsión del partido en el minuto 16 y haber cambiado el encuentro con lo que se encontró después el equipo local, el español, que empezaba perdiendo porque cuatro minutos después marcaba erazo para el Athletic Club de Bilbao y muchísimo enfado en las gradas hoy en Cornella. Posteriormente, hasta el descanso, muchas quejas y encuentro equilibrado. Mejor el Athletic en posesión pero mejor en sensaciones el español con Gerard Moreno, con Hernán Pérez y alguna llegada en segunda línea también de Abraham. En la segunda parte arrancó el español muy fuerte. Entró también Felipe Caicedo y con los goles a balón parado de Diop y a la contra de Felipe Caicedo remontaba el partido. Al final se lleva en la victoria. El Athletic metió también posteriormente a sus habituales titulares para tratar de rascar algún punto hoy en Barcelona y al final no lo consiguió. 18 temporadas llevó al Athletic sin ganar en Cornella, en Barcelona mejor dicho frente al español y una temporada más que se suma porque al final el equipo de Galca consigue la victoria para prácticamente acercarse ya de forma definitiva al objetivo de la salvación y quedarse en primera división.